¡Muy buenos días! ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Hoy estamos en martes, martes 2 de marzo. Estamos esperando el mes de marzo, donde tenemos un mes de mucha alegría y que ya empieza el calorcito. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar en nuestra materia de español. Una para sentarnos, dos para guardar silencio y tres para poner atención. Iniciamos. El tema del día de hoy se titula etimologías. Vamos a hablar de una palabra que se derivan muchísimas. Por ejemplo, esta es la palabra. Vamos a leerlos juntos. La familia de palabras derivadas del latín pater, que significa padre. Palabras que tienen el sentido de, ¿de qué? De protección, de pertenencia y de procedencia. Gracias a esta raíz etimológica del latín pater, que significa, repítelo conmigo, padre. Se derivan muchísimas palabras que vamos a ver. Una de las principales que ya tengo aquí en la lista. Vamos a iniciar con la primera, que significa patrimonio. Patrimonio es, procede del latín patrimonio, que hace mención al conjunto de bienes y pertenencias de una persona. ¿Sí? Una persona, lo que uno tiene, por decir, tenemos casa, tenemos locales, tenemos algún negocio, alguna empresa. Lo que nosotros tenemos y eso se le denomina patrimonio, al conjunto de bienes de una persona. Bienes o derechos que tiene una persona, también dinero, por ejemplo, locales, como les mencioné, ya sea natural o jurídico. Este patrimonio puede ser jurídico o natural. Se denomina al conjunto de los bienes de una persona y derechos también de una persona. El patrimonio, pues también, por ejemplo, cuando una persona hereda unas tierras, ¿sí? La herencia de una hacienda, por ejemplo, el patrimonio de esa hacienda, ¿verdad? Es de alguien que hereda por sus descendientes, las personas que se lo heredaron. Así que, vamos a ir viendo la siguiente palabra, que significa paterno. Paterno, pues viene del derivado, de padre, ¿verdad? Entonces, paterno o paternal. Hay una sinonimía en esta palabra completa propia del padre, ¿sí? Perteneciente o relativo al padre. Es el vínculo, ¿sí? El vínculo que existe entre un hijo y un padre. Muy bien. Es desde ahí donde inicia, donde empieza. ¿Dónde inicia? Pues donde empieza a concebirse la criatura en el vientre de la madre. Entonces, de ahí proviene lo relativo, el paterno, la palabra paterno. Muy bien. Vamos a la siguiente. Patrio. Patrio, que es un símbolo que nosotros sabemos. ¿Cuáles son esos símbolos patrios? La bandera. Muy bien. Exactamente. La bandera, el escudo y el himno nacional. Esos son símbolos patrios. De ahí se deriva la palabra patrio, que es un símbolo, una representación de nuestra patria y que representa toda nuestra nación. Y también a otros países, ¿verdad? Patrio de la patria o relacionado con ella. A nuestra patria. Patriota. Patriota es el sentido, que es el sentimiento que tiene un ser humano por la tierra natal o perteneciente, perteneciente a una nación. ¿Sí? Nosotros como patriotas, nosotros pertenecemos a este país que es México. México es nuestro país y nosotros adoptamos que, desde que nosotros vivimos en este país, es una tierra natal de nosotros, que aquí nacemos. Entonces, de ahí viene la palabra patriota. Nosotros tenemos ese sentimiento patriota. El día de la bandera, el día de la revolución, el día del grito de independencia. Todo eso conlleva a nuestra patria. Y nosotros, desde ahí, nos forjamos la idea de que somos México y que somos representando también nuestra patria como mexicanos. Entonces, patria es la tierra natal o adoptiva también, porque también puede ser que una persona que ya tiene muchos años aquí viviendo, que viene de otro país, pero pues ya se hizo de nuestra patria porque ya tiene años viviendo en nuestro país. Entonces, es adoptiva a nuestra patria, ordenada como nación a la que se siente ligado como ser humano. Que ya existe ese vínculo hacia la patria, ¿sí? La patria, como les repito, patriota. Patria es la tierra, vamos a la siguiente. Patria es la tierra a la cual se siente ligada a una persona por motivos culturales, jurídicos, históricos o afectivos o nacido en ella. Que aquí nacimos en la tierra, repítelo conmigo, patria es la tierra en la cual se siente ligada una persona. ¿Por qué? Por motivos jurídicos, ¿qué más? Culturales, ¿qué más? Incluso históricos, afectivos y también por haberla adoptado como una nación, nuestra patria. Bueno, o nacido aquí en ella, o por haberla adoptado, como les repito, como nuestra patria. Y patrio, patrio ya les comenté, ahora vamos a ver que patrio y patria es esa sinonimía que existe, o ese vínculo que existe entre estas dos raíces de palabras. Bueno, entonces ya vimos patria, ahora la palabra patrón. Patrón es la persona que emplea, bueno, vamos a leer aquí, es la persona que manda en un sitio, contrata a trabajadores y es propietario de una empresa o negocio. El patrón, ¿verdad? Bueno, es la persona que se emplea en una propiedad o en un negocio, en especial, pues en unos trabajos de tipo, por ejemplo, manuales, ¿sí? El patrón es la persona que manda, la que dirige, la que contrata, la que, pues, tiene, es, tiene a trabajadores y también es propietario de esa empresa o negocio. Yo como patrón, ¿verdad? Yo estoy contratando personal y entonces yo estoy dando, ¿qué? Yo estoy dando trabajo, ¿verdad? A esas personas que lo solicitan y entonces, pues, esa persona se emplea. Muy bien. Vamos a repetir la palabra patriota. Es la persona que emplea en su propiedad o negocio en especial, ¿verdad? Ese es patrón. No, patriota es el sentimiento que tiene un ser humano por la tierra, natal o perteneciente a una nación. Repítanlas conmigo. Patrimonio, paterno, patrio, patriota, patria, patrón. Todos, todas estas palabras son derivadas de pater, que significa padre y que a la vez es un sentido de esta raíz que significa protección, pertenencia y procedencia. En muchas palabras de estas viene lo que es la protección, la pertenencia y la procedencia. Eso se engloba todo ese significado de cada una de estas palabras. Les repito, patrón es la persona que emplea a varias, contrata a varias personas y que es propietario de un negocio. Patrimonio, 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 el conjunto de qué, de pertenencias de una persona, ya sea porque los heredó, ¿verdad? O porque es algo que es natural de él y también puede ser de una persona que tiene esos bienes, es el patrimonio, que el conjunto de bienes y derechos que tiene una persona. El paterno, repito, vamos a repetirlo, paterno, ¿qué se dice de lo que? De lo que es propio de el padre, ¿sí? El sentido, el vínculo del hijo con el padre. Paterno, paternal, paternal, que hay una sinonimia, una unión, ¿entre qué? Entre el vínculo del hijo y el padre. Patriota, pues es el sentimiento que tenemos nosotros hacia la patria, hacia esos símbolos patrios. Y patria, patria es la tierra en la cual se siente ligado uno como persona, que uno, por motivos culturales, jurídicos, porque aquí nacimos y se es nuestra patria. Así que nosotros adoramos nuestra patria. Y el patrón, les repito, es la persona que manda y que contrata y que es propietario, dueño de ese negocio o de esa empresa. Son palabras muy sencillas que vamos a ir agregando a nuestro vocabulario. Así que es importante que nos vayamos aprendiendo un poquito y conociendo cada una de ellas. Nos vemos a la próxima y es hora de recreo. ¡Gracias!